La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, manifestó que los afiliados de esta agrupación ya están hartos de los excesivos cobros de la CFE, situación que los ha puesto en jaque y en riesgo de cerrar sus negocios. Estamos hartos que quienes encabezan la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, nos den a tole con el dedo al afirmar que sus fórmulas son correctas, que los cobros que nos están haciendo no están mal calculados. Buscamos una solución inmediata al tema o que los destituyan. Acompañada por afiliados de la Cámara, Pacheco Montero exigió la intervención del gobernador Mauricio Vila Duzal, de los diputados y demás autoridades, para poner fin a estos abusos de la paraestatal. El cobro excesivo y la negativa de la Comisión Reguladora de Energía para disminuir los montos de los recibos de luz genera cierre masivo de empresas en todo el país. Yucatán no será la excepción de continuar con esta cascada de aumentos, por lo que exigimos a las autoridades estatales se involucren en el tema y nos apoyen a nivel federal para tener una pronta resolución. Comentó que pese a que interpusieron denuncias ante la Profeco, esta dependencia no puede revertir el cobro de estos recibos, que registran un incremento de hasta el 300%, por lo que en coordinación con la Canaco Servitur Mérida se están asesorando para tramitar amparos contra la Comisión Reguladora de Energía. Por último, dio a conocer que la reunión que sostendrían el próximo lunes la CONCANACO, la CRE, la CCE, la CFE y la Secretaría de Hacienda para abordar este tema fue cancelada de último momento.